Y el Colegio de Abogados de Pichincha y el investigador Fernando Villavicencio piden al Fiscal General que llame a declarar al expresidente Rafael Correa. Entregarán información adicional sobre la venta de petróleo a China y Tailandia que aseguran prueba que el exmandatario conocía de las negociaciones. Nos informa Jacqueline Rodas. Han pasado más de tres meses desde que el Colegio de Abogados de Pichincha y Fernando Villavicencio presentaron en la Fiscalía una denuncia sobre el supuesto perjuicio al Estado causado por la venta de petróleo a China y Tailandia. Reclaman falta de resultados. Fiscalía nos contestó con una providencia en la que se señala que adjunta toda esa documentación a otro expediente previamente abierto. La verdad, dudamos que esto haya sido así. En todo caso, de la denuncia que nosotros hemos presentado ni siquiera se nos ha llamado hasta el día de hoy a reconocer firme y rúbrica. Hoy insisten y entregan información adicional sobre el tema que esperan sirva para que el expresidente Rafael Correa sea convocado por la Fiscalía. El día de hoy estaremos presentando ante la Fiscalía General del Estado una petición para que se convoque al expresidente Rafael Correa Delgado a rendir su versión sobre el tema que se ha denunciado. Vamos a presentar documentos que vinculan directamente a los principales funcionarios del gobierno anterior en la trama de corrupción, principalmente a quienes manejaron la primera línea de crédito. En estos documentos estamos probando que fue disposición de Rafael Correa Delgado el año 2009 contratar mil millones de dólares, los primeros mil millones de dólares con el Banco de Desarrollo de China y la compañía PetroChina, este crédito, sería pagado con petróleo de PetroEcuador. El fiscal general ha dicho anteriormente que no ha encontrado elementos para investigar o procesar al expresidente Correa y que hasta el momento tampoco ha sido necesario llamarlo a declarar, aunque no descarta hacerlo en el futuro si las investigaciones lo ameritan. No, dos centrales.